¡Gancho las palmas del señor Modesto de Ceraveris! ¡Ahí lo tiene el pillero! ¡Vámonos! ¡Aprovecha el chamarco! ¡Vámonos! ¡Cierro! ¡Ja ja! ¡Y ahí están señoras y señores! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quíteselo! ¡Échale la mano! ¡Vámonos! ¡Cierro! ¡Ja ja! ¡Y ahí están señoras y señores! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quíteselo! ¡Échale la mano, mijo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tremendas subáctimas y encomunales de resparo y vuelta! ¡Y ahí el gamero no se vea lo oscuro, sino lo tupido, mis amigos! ¡Y no más ni un alma para salvarle! ¡Ándale, afortunadamente! ¡Pues no pasó, mayores! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso, mis amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora pues! Estos son los Toros de Brasín a la espalda ¡El señor Modesto González! ¡Gracias! y 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 no se me confía mi llavero no se me confía háblenme al tiro ahí se va, échenle un aplauso que sacó la espina llavero, ándenle voy a ver se llama con la vida a ver si puede si no porque puede, viene ahí está vámonos con el quinto se llama el Cazador el Centenario de San Juan Roberto Sujinete vámonos con el Cazador de los encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver ahora le va a estar aquí, hay que esperar dos de ti vámonos vamos a la monta, estamos listos vámonos ahí está mis amigos, ahí quedó ahí, ay, 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 ay échale la mano échale la mano, échale la mano y el Centenario y el Centenario de San Juan Roberto haciendo el tramo espectacular y ahí está la vuelta y vuelta bien, chamaco, bien sentado bien sentado ándenle pues, castiga solo con las dos espuelas pegaditos al Ticho hay que sacarlo, hay que sacarlo que venga el cabezal hay que sacarlo ahí tiene el trapuroncito abusado mi Centenario, abusado asegúrenlo, asegúrenlo por ahí échale la mano así se va por los tabulares échale el aplauso por ahí segunda queda el Centenario de San Juan Roberto ándenle pues chamba, con esta semana en la escuela que se encuentra aquí en Francisco Villa y también vaya el saludo especial para el comité que está radicando allá en la Unión Americana y que se encuentran muy bien de Caban Salud y bueno también agradecemos a todos los presidentes auxiliares de esta comunidad y gracias por su apoyo toda esa gente hermosa que nos apoyaron gracias por todo atentamente los integrantes de la Junta Patriótica ahora pues ahí está la felicitación para todos ustedes para la gente que coopera para la gente que apoya vaya el saludito cordial y el agradecimiento de parte de la Junta Patriótica y los que no apoyan pues bueno para el próximo año ojalá que tenga la oportunidad de cooperar gracias mil y bueno ahí está el saludito y consuma lo que la barra tiene es bajo no serán cuando tú me dejes a mí será la última vez porque voy a morir tú sabes que te quiero que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero besar nomás en ti El Chucky lo castiga, échale cuidado mi Chucky Ahí empieza la vuelta y vuelta, no se me cline mi Chucky Écheme el aplauso al chamaco, le tocó suelo, le tocó suelo Vamos a ver, ahí está fierro El Chucky lo castiga, échale cuidado mi Chucky Ahí empieza la vuelta y vuelta, no se me cline mi Chucky Écheme el aplauso al chamaco, le tocó suelo, le tocó suelo Aquí está genquido Aquí está genquido y 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 ¡Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingratada! ¡Muchos besitos nos dimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!